Hola, mi amor. Sí, un poco nervioso. Tengo una reunión con Daniel ahora. Próximamente, en Duro de Domar. ¿Está presta? Decirle qué pasa, por favor. Gracias. ¿Está bien las cámaras? ¿Estoy saliendo bien? Para mí, Sebastián, hablo yo. Adelante. Una nueva ficción que raya peligrosamente en la realidad. Ok, ¿y cómo sería la mano? 24 horas por día, estas dos cámaras te van a seguir en todos tus actos, hasta en los más simples. La historia de un hombre al que todos pueden ver 24 horas por día. ¿Qué pasa de que estén filmando todo el tiempo? No importa. No, ahora me jode. Mientras no salgan amateur.com. Sebastián Presta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Presta Show. Mía, saluda. Y un elenco de increíbles figuras. ¡Sos linda! ¿Sí? Sí. ¿Linda? ¿Sí? Te harán sentir que ya nada es privado. Andate, sacame esa cámara de mierda. Andate de acá. Fernanda, dame el paro o se lo hace como. Sacá, dame el paro. De Presta Show. Sacame esta gente de acá. Sacame la llave de esta gente de acá, ¿eh? Está con el asunto un poquito. No salga esta parte. Inminente estreno. Las mejores teles. Necesitamos algo como de Presta Show, pero que no sea tan obvio. Estoy seguro que vos podés. ¿Sí? ¿Sí? Yo en dos semanas te lo saco. ¿En dos semanas? Pero seguro. Nos vemos en dos semanas. Confío. De Presta Show. De Presta Show.